Yo que me obligué a quererme más Y me exigí no sufrir jamás Por una persona que No le aportaba nada a mi vida Solo no importaba lo que recibía Y yo que me entregué Mi vida regalé Y ahora que al fin logré No vuelve a caer Llega la noche y sucede otra vez Cuando creo que ya te olvidé Vuelvo a soñar con vos Lo que estaba dormido esta noche despertó Mi corazón lo sintió Y cuando creo que ya te olvidé Sucede otra vez Me despierto pensando en vos Lo que había amado esta noche resurgió Mi corazón lo sintió Yo te olvidé Pero él no Pero él no Pero él no Móvete que aquí llegó Ey, ey, ey Pero él no Sol era mi alma Siento el tiempo atrás Hoy volvió Recordándome La vez que no le aportabas nada a mi vida Solo te importaba lo que recibías Y yo que me entregué Llegué, mi vida regalé, y ahora que al fin logré, no volverá a caer, llega la noche y sucede otra vez, cuando creo que ya te olvidé, vuelvo a soñar con vos, lo que estaba dormido, esa noche despertó, mi corazón lo sintió Y cuando creo que ya te olvidé, sucede otra vez, me despierto pensando en vos, lo que había dado, esta noche resurgió, mi corazón lo sintió, yo te olvidé Pero él no, pero él no, sé que en mi cabeza siempre vas a estar y te juro me va a matar, me va a matar, mi corazón no te olvidó Y me va a matar, me va a matar, yo te olvidé, pero él no Lo que había sentido, no lo siento más